Morena mía Cinco tus continentes, seis las medias faenas de mis medios calientes Sigo contando ahorita Bien, 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 bien Morena mía Siete son los pecados cometidos Suman ocho conmigo, nueve los que te cobro, más de diez he sentido Y por mi parte sobra el arte Lo que me das, dámelo, dámelo bien Un poco aquí, un poco aquí Pero cuando tu boca me toca Me pone, me provoca Me muerde y me destroza Todo siempre es boca Y muévete bien Que nadie como tú me sabe hacer café Morena gata Y me mata Me mata Y me remata Vamos pa'l infierno Porque no es eterno Suave, bien, bien Que nadie como tú me sabe hacer café Pero cuando tu boca me toca Me pone, me provoca Me muerde y me destroza Todo siempre es boca Y muévete bien, bien Que nadie como tú me sabe hacer café Bien, 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 bien Morena mía Si esto no es felicidad Que baje Dios y lo vea Y aunque no se lo crea Esto es gloria Y por mi parte Pongo el arte Que me das Dámelo, dámelo bien Un poco aquí Un poco aquí Pero cuando tu boca me toca Me pone, me provoca Me muerde y me destroza Todo siempre es boca Y muévete bien Que nadie como tú me sabe hacer café Morena gata Y me mata Me mata, me remata Nos vamos por el infierno Porque no es eterno Suave, bien, bien Que nadie como tú me sabe hacer café Y es que cuando tu boca me toca Me pone, me provoca Me muerde y me destroza Todo siempre es boca Y muévete bien, bien Que nadie como tú me sabe hacer café Bien, 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 bien Bien, 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 bien Bien, 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 bien Café Biam, 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 b Bien, 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 bien café. Bien, 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 bien.